Hola chicos, va a jugar mi amigo Frank Hola chicos Sean bienvenidos a un nuevo video No mostras tu cara, o sea no podes mostrar tu cara No, no se me debe Que feo En la otra si se podía ver Hacemos una pausa y me va a vestir él Bueno chicos, esto es lo que me puso mi amigo Franco Me puso la ropa de nude Bueno, ahora vamos a jugar clasificatoria A un corte y nos vemos cuando haya 25 personas Ah chicos, voy a jugar mi amigo Franco Me equivoqué Bueno chicos, está jugando mi amigo Franco Hello motherfucker Hello motherfucker Vamos a ir al drop Vamos a ir a ver Me voy a bajar esta verga porque Que vas a agarrar Si es que hay Si es que voy a agarrar el lanzapopo agarro Bueno ya agarrése ya tengo Y si hay una ese de él agarro más Hay dos Chicos, chicos Chicos, hay dos Franco está re tenso, está temblando Me voy a decir probar Cuidado, cuidado, cuidado Me casi me matan Si, la verdad No me manches Bueno Casi, casi muerto Frank Coco Dale Es, es un heroico tío A ver si lo matas No No, ni a un pedo Lo voy a matar con esa granulita de mierda O sea, ni lleva la granulita No, anda Tienes que ir a MP40 Voy a Tienes que ir porque A ver Ay, 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 ay Casi me matan Dale Me voy a Me voy a ir a rusear Me voy a rusear Me voy a rusear Espera Voy a ir por acá Porque si no me van a reventar Por el lado que me están disparando Y estamos rodeados Vamos a rusear Si me disparan Ahí está Eso era lo que hubiese Pero no me ha disparado No sé qué Cuidado Seguro que está en el exillón La caja Buenísimo Lo hice re buena Uy, ahora sí que Tengo que estar bien preparado Porque casi me mata O sea, sí No digas eso Ojalá que uno me quede una granada Y me daba un 360 ¿Te imaginas? Cuidado Un 360 Me mato No soy más tu amigo ¿Vale? Ya Te iba a bajar un montón de puntos Bueno, ya nos callamos ¿Qué mierda quiere? Voy a poner un stopping Bueno chicos Era un problema técnico Lo voy a matar Lo voy a matar No hay nada que en el drop Vamos a agarrar el dry drop A ver si no lo agarra Te va a matar la zona cabrón Ah, verdad No hay nada que en el drop Bueno, vamos El próximo drop Que nos toque Vamos Va a ver seguro Mira, vas a agarrar Va a ver Sí o no Seguro que en el próximo drop Va a ver Ya Dejadme No, pucha El adaptador Lo mío Dejadme Mateo, eh Me está enchufando El adaptador No soy su sirviente, mamá Y bueno ¿Qué es el adaptador, eh? El coso Pero no está el corredor I would like you Bueno, vamos a la pelea Vamos a la pelea Bueno, Angelita Que se nos... ¡Para un poco! ¿Dónde está Mateo? Ay, cuidado Ahí hay uno Ahí hay uno Uy, estamos bien rodeados A los pitch Acá hay dos Y ahí hay uno Te van a matar No, no me van a matar Porque... Por eso te subía De amante Dos cabezas de chorro Oye, que fui yo No, que idea que no fui Qué mentiroso eso No Vamos a ver Ah, yo creí que había Bueno Yo creí que me salió a mí Por la kill A mí Vamos, vamos, vamos Marta Marta Ay cabrón Ah, me tiró la caramba Un choculeado Uy, casi la he dado el truquito A ver Creo que voy a rushear Por mis paredes Bueno, no es que me escapo Se recapo Ay, quedan ocho, quedan ocho Vamos todavía No, quedan Quedan siete Quedan siete Ahí sí, vamos Voy a ganar esta partida Pinche cuadra Vamos al aire No, te va a matar la zona Pepito A ver A ver A ver A ver Y le mataron Vamos Al aire No, para No No te vayas Te va a matar Quedan pocas personas Bueno, amigo Y bueno Vamos a ir a igloos En el aire Puede que hay algo Así que Vamos Vamos a ir al aire No Nosotros vamos a quitar acá Porque hay gente Ya la vi Eh, no No hay nadie Sí, porque hay igloos Pero que tienes a parecer Cuando caímos Bueno No olvides tanto Vamos No Vamos Dame un like Chau 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 Eh, chicos Mentira Desde hoy Estás jugando De la sequía Sí La cagué el video Sí, igual No hay igual Mira a este Puta No se anima a rufear Ni mi camper Denle un dislike Porque es camper No No, no No también Que es más camper Que Dios Bueno Dios nunca campeó Porque Dios Siempre se enfrenta Pero Dios Pero Él sí me cambió La ropa De verdad Yo no fui Eso fue lo único ¿Verdad? Metí a mis suscriptores Qué malo Eso X de LOL Me voy Anda a rollear Cabeza de abuela No No, amigo No quiero No, el cabello de cholete No Cabeza de corchete Corchete Huevo Huevo Llego de cholete No Te matan Dejú Te amo De la Dios Mío Bueno Andá Sigurá Tu casa Es que me estoy aburriendo Porque no Estás un Soplete Uff Anda a rollear Ocho paredes Anda a rollear Amigo Tenía Que paredes Tiene Un salpón Cuidado Con Es que sí Bueno Igual De la Más Tengo La Es la Clave Para Cuál Yo Existo Mhmm Rpro 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 Oh Lo mataste a un heroico Nada Viste Por qué Bueno Pero tenía Diamantes El pro 28 Pero Tomate Están viendo Oh my Gata Amigo Soy muy Crack Bueno Sin creerme Sin ofender Oh Qué Quedan Dos Quedan Dos Quedan Dos Guayate Guayate No grites Que me desconcentras Ah bueno Manches No matas Es que Igual No me Carrochea Porque tiene 30.000 Paredes Y me Me Carrochea Para Le hace Retuquito Este Igual Está Fuera De Zona Así que Va a Tener Que Ven Zona Pero Si No Lo De ¿Dónde Está Primero Que Nada Dejen Su Lex Sila Chilagrosa Si Silagrosa Recarga Muy Lenta Dejen Si Yo lo sé No quiero Ver Pero No No Pero ¿Por qué No lo ves? No Yo tampoco Lo veo Che Voló Ya lo Vi Ay yo También Uff Lo vi Lo vi Lo vi Uff Este Pendejo Lo voy a Matar No Manches Uy Cuidado Uy Cuidado Tener Cuidado Vea Se Tenía Un Cuidado De Dios Cuidado Cuidado Me está tirando Granada Me está tirando Granada Me está tirando Que Ya voy Ya voy Bueno Me están tirando Me están tirando No Me están tirando Un montón De ganado Ahí lo encerré Creo O una No Pero Uff Le encerraste Bien Estamos Medio En zona Más o menito Vamos 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 Que puedo Vamos Si te gano Me das Cien pavos Cien pavos ¿Enferno? Sí 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 Porque Cien pavos Uy Me dispara fuerte Eh Dale 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 Que yo puedo Dale Que yo puedo Ale Sí Te gané Te gané Me gané Mil pavos Sí Mil pavos Enferno Sí Sí Ganaste Sí 10 que tuve aunque hoy si te la ultima vamos carajo bye julio no vemos en disney pero